¡Sí! ¡Ya ha llegado el teléfono móvil que todos y todas estábamos esperando! ¡Ha llegado el iPhone 11 Pro! Es el primer iPhone que la casa Apple ha considerado llamarlo Pro, con un novedoso sistema de triple cámara y con un chip especial capaz de aprender automáticamente las necesidades de sus dueños y dueñas. Pero empecemos hablando de sus tres cámaras, que obtienen un ángulo de visión hasta cuatro veces más amplio que sus predecesores, con una calidad de vídeo jamás vista en un smartphone, pudiendo editarlos fácil y rápidamente con las mismas herramientas que se utilizan en las fotos. La primera de las cámaras es un teleobjetivo de 52 milímetros, la segunda tiene una focal de 26 y la tercera de 13 milímetros, todas con un sensor de 12 megapíxeles. Además la transición de una cámara a otra es increíblemente fluida. Con estas tres cámaras tendrás un sinfín de posibles tomas y podrás ajustar los valores manualmente como si tuvieras una cámara profesional de cine en las manos. El iPhone 11 Pro es capaz de grabar vídeos en 4K a 60fps, con un gran rango dinámico y estabilizador para una mayor calidad cinematográfica. Además funciona muy bien de noche gracias a su nuevo chip A13 Bionic y su software inteligente para hacer fotos con poca luz. Todo es completamente automático aunque en modo manual puedes ajustar los valores para personalizar mejor las fotografías de manera muy sencilla. ¿Y qué hay de la batería? Pues que en su versión Pro Max tiene hasta 5 horas más que los anteriores iPhone XS y es capaz de cargar un 50% en tan solo media hora, perfecto para hacer escapadas para hacer fotos en los confines de la tierra. El iPhone 11 Pro tiene el vidrio más resistente jamás fabricado para un smartphone. Igual de resistente por ambos lados del teléfono gracias a un fresado de precisión a partir de una sola lámina de vidrio y doble intercambio iónico para una mayor resistencia. Posee la clasificación IP68 de resistencia al agua, capaz de sumergirse hasta los 4 metros de profundidad durante un tiempo máximo de 30 minutos. Aprovecha la oportunidad de adquirirlo a través de Amazon y verás que tu cartera sufre, pero no tanto como en otros lugares. Además puedes echarle un vistazo a accesorios como fundas y protectores. Si te ha gustado el video suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones para cuando suba más videos. El enlace de este estupendo smartphone lo tienes en la descripción del video. Hasta luego mis pequeños.